La primera, vas a tener una serie de ventajas desde por la mañana. Una serie muy excitante con una chica explosiva. Otra de noticias jugosas en Reporteros con Clase. Una serie de auténticos rompecorazones. Otra de misiones que no podrás perderte con El Equipo Fantástico. Y una serie de pequeños imprevistos en Cariño, en Cogido a los Niños. Busques lo que busques, tienes una serie de ventajas para disfrutar como nunca este verano en Televisión Española. Naturalmente.